Música Pero jóvenes potentes dejados a la rueda sin caminar sin una meta sin saber su habilidad El enemigo ataca y tira la definitiva No el destino de esta guerra por salvar la humanidad Música Música En mi pala tengo alas que no olviden vivir Cuántas personas con los hijos que no se ponen a dar cuenta Intentándose a los dedos, no faltaron ni convenza No me creen, no me creen, no me creen Hagan el desafío, dicen que no me quieran Pero este mundo es mío Esa es la guerra que se deshazan en los espirituados Y no somos los que viven en una vida normal Esa es la guerra, esa es la guerra, esa es la guerra En el comienzo de esa guerra, esa simpatia En el nombre de mi padre, tu prometo destrozarte Quería desafío, no te vengo a desafiarte No me ha levantado, no me crees, no me crees, no me crees No digo, no me vivió, no me crees, no cumplió Hace más de dos mil años, a tu mundo lo venció Crucifica tramecia, recordándome el pasado Te recuerdo los futuros de mi Dios, arrodillando Me frenaste mucho tiempo, abusando de lo que hacía Me dormiste mucho tiempo, ni trazo mal la ciencia Y de los días, verdad, dando negociación Y se propina cadena de todos los carginajes ¡Es verdad! ¡Qué Raúl! ¡Qué Raúl! Y de los días, verdad, dando negociación Y de los días, verdad, dando negociación Y de los días, verdad, dando negocios Hermano, los monos han perdido su pasión En mi cámara que me fuera la luz y voy a jugar Me deje de sanar porque eres la niña, el más tonto Es disfrutar de la ubicación que arrebatan los gustos Levante este guerrero que me trae misericordia Recuerda que Dios ubico para que tenga la discurria ¡No! 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 с Elyear乐 Los poderosos queremos quisiense Por las personas que caminan y no стороны creer No tienen que tomar en cuenta lo que dice su vida ¡No! Calgan su nombre y este mundo cambiaría No el tiempo de alcanzar que el mundo es su pie Esperándose a tu humano Cu Dominos puede vencer Juntos con sus terrenos de cumplir sus propiedad Nos guardamos la protección y atacamos por el día